Se viene el tiro de esquina al área. El jugador recibe apoyo. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Le va el Noki para mandarle al fondo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... los goles son los que marcan la diferencia. Ya tiene dos en su puente y la quiere aumentar. ¡Gol!